Bueno, aquí mismo, y abajo vamos a estudiar. 200 personas, tenemos inscritas y tenemos que parar. Bueno, 300 personas es chiquieros. Y tuvimos que cortar. Tuvimos que cortar hace una semana porque veíamos que salía, empezó a entrar el pánico, nos empezó a entrar en verdad, donde metemos a tanta gente. Y luego, cuando vaya de más, la gente va a cosas concretas, porque la diarifone de día y medio entero va seleccionando. Pero bueno, esta mañana ha estado la poro completo y ahora, yo creo que también. Irán llegando. Pero bueno, sobre todo, si no viene el problema de la sala, el problema es que a las 5.00 se despegó un poquito antes, tenemos que ir. Un poco a la loca. Sí, es como, mira, si es cuadra. Sí, cuadra, sí. Porque a partir de las 5.30 o así es cuando empezamos con la actividad de la tarde. La verdad es que es honorario, porque no va a haber sido mal comido. Sí, sí, pero sí. Pues nada, pues vamos a ver si... Muy bien. Yo creo que... Sí, no lo voy a dar. Sí. ¿Qué es el chico de chica? ¿Qué es el chico? Si le empezamos, ¿qué es el chico de chica? ¿qué es el chico de chica? ¿Qué tal? ¿Lo cambiamos? Si están al lado de Patrita, pues está igual. A mí me da igual, ¿eh? Sí. Sí, lo habéis situado y ya está. ¿Tú estás en el ayuntamiento también, Cristina? Sí, sí, sí. Ya sé que también es aquí. Sí, bueno, en realidad la portadora de mujer y la que ahora mucho más está, es la compañera María. No sé si la portamos a punta, no sé si la portamos a punta, no sé si la portamos a punta. Lo lleva sobre todo María, pero no sé si la portamos a punta. Bueno, un poco, al final no sé si la portamos a punta. No sé si la portamos a punta. Y lo que pasa es que, bueno, decidieron que un poco de una de aragon. Me parecía que era interesante. Y lo que pasa es que... Pero, bueno, no sé si la portamos a punta. 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 Y ya está. Ah, lo que pasa es que... Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues va, digo, no sé si la portamos. No, pues va, y ya verás, qué bien, digo, no, pues no voy. No sé, aquí no vamos a parer. No, pero... ¿De la semana pasada? ¿Sí? 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Fundamentalmente, tenía que hablar de la mesa de Madrid de ECO y ya os dejo con ella. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Fundamentalmente, tenía que hablar de todas. Agradecer el debate, que yo creo que es de un enorme interés. Y yo me había preparado para poderme ajustar mejor al tiempo una presentación y así concretamos más. A ver si soy capaz. ¿No es esto? Perdón. 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 Vale. Bueno, yo para iniciar el tema de la persistencia del machismo y sus distintas expresiones, ponía como referencia una frase de Amelia Valcarcel que ella plantea. No conozco casi nada que sea de sentido común. Cada cosa que se dice que es de sentido común ha sido producto de los esfuerzos y de la lucha de alguna gente por ella. En este caso, de mucha gente. Es decir, apelar al sentido común en la lucha contra el machismo todas, que lo es, de estricto sentido común, todas sabemos que es producto de luchas y de trabajo mucho más intenso. Yo, cuando me plantearon este tema, desde una reflexión personal y desde otras reflexiones de otras, me planteaba en general tres preguntas. Si era un fenómeno estructural, seguíamos estando en el mismo fenómeno de la violencia de género que la violencia al micromachismo en gran parte es la antesala de otra violencia de mayores consecuencias. O sea, como algo estructural del modelo patriarcal dominante. Estamos en una transición. Es decir, estamos que la lucha por la igualdad y por nuestros derechos está estancado incluso en riesgo de involución. Y siguen conviviendo con ello diferentes expresiones de machismo, entre ellas estas más sutiles de violencia y, por ello, quizás menos identificables. O estamos ante una actitud de resistencia. Hablamos de una readecuación o una mutación y, por ello, de resistencia del machismo ante los avances de la política feminista. Bueno, creo que en el tema que nos ocupa hoy, en el tema que era la participación política crónica de un micromachismo anunciado y asentado, diría que tiene parte de las tres cuestiones que yo planteaba. Tiene parte de estructural, claramente, tiene parte de transición y tiene parte de una actitud de resistencia ante los avances, ante la situación del feminismo. Yo planteaba aquí, para enmarcar el tema de la participación política, que con el inicio de la democracia en España, el movimiento, en parte, se integra al movimiento feminista en las instituciones y en los partidos. Y en otras estructuras, sindicatos, movimientos sociales, hay valoraciones que mantienen que aquello pudo ser un error, que descapitalizaba el movimiento feminista y que, incluso, hay quien considera que ese feminismo institucional, por llamarlo de alguna manera, no se contamina con las estructuras de poder. En cualquier caso, el feminismo institucional, como hemos entendido, se ha desarrollado, eso lo explica muy bien Nuria Varela, de distintas formas. En los países nórdicos es muy bien, más bien, un feminismo casi de Estado, de una alianza muy clara entre los movimientos feministas y de la lucha por los derechos de las mujeres. En otros espacios es un movimiento más de lobby o de grupos de presión. Y en nuestro caso, pues era un movimiento, quizás, Carmen sabrá más de esto, pero ha sido un desarrollo más institucional, con creación de estructuras, institutos, observatorios, etcétera, etcétera. Vamos, que es lo que es común a todos los feminismos, es la penetración o el acceso a las instituciones, a los partidos y a la política para transformar. Y ahora, yo le denominaba a esta parte espacios de construcción de igualdad, es decir, entrando ya en el tema del machismo, el micromachismo, se enmarcaba un poco la política en general. Yo destacaría dos marcos muy importantes en la política en general, la ley contra la violencia y otra acción política y otras políticas públicas. Pero por fijar dos marcos relevantes e importantes, la ley de violencia de género del 2004 y la ley de igualdad del 2007, por lo que significaba de incorporar prevención, multidisciplinaridad, y estructuras como el observatorio o otras estructuras institucionales en defensa, observación, seguimiento de todos los temas de igualdad y de violencia y de género y de machismo. Y por otro lado, la ley de igualdad incorporando los temas más de conciliación, de responsabilidad social, de nombramientos y de modificación del régimen o del sistema electoral. Y ahí quería llegar de la mirada grande a la mirada pequeña. La modificación del régimen electoral, en teoría, y luego además cuantitativamente los números lo dirán así, la gran mirada es un claro avance de intervención y de incorporación, de mejora de la representación y de la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la política. Bien es cierto que, en cualquier caso, y lo dejo ahí, la ley no garantiza en su plenamente la presencia de las mujeres en el Parlamento, que además puede ser variable. Si tenemos en cuenta nuestra ley electoral, nuestro modelo de circunscripciones, que el 70% de circunscripciones eligen entre uno y seis diputados y diputadas, marca que una ley por tramos de el 60 y el 40, depende de cómo se sitúen los tramos, puede dar un resultado u otro en la participación y en la incorporación de la mujer en política. Esto yo ya lo inscribo de la parte institucional en un cierto micromachismo no visible, no perceptible, pero real. Si le juntamos a esto, si le juntáramos a esa, la observación de las renovaciones, los cambios, por ejemplo, los primeros tramos, siempre hay más mujeres, si hay cambios a lo largo de las legislaturas, se empieza con peores porcentajes, se acaba con mejores porcentajes. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres tienen una movilidad mucho más, supuestamente, hacia otros cargos y tareas gubernamentales, y en ese caso, en segunda leada, entran más mujeres en cargos de representación. Bueno, es una interpretación. La realidad, después de la ley, es que, por ejemplo, el periodo 2011-2015 se inició con el 36, debería de haber sido el 40, pero se inicia con el 36%, tres décimas menos porcentuales que el periodo 2004-2008. Tres décimas porcentuales. Eso es verdad que tiene modificaciones. Por ejemplo, se inicia en ese porcentaje y en el 13, en el año 2013, hay una modificación y ya se estaría en un porcentaje de representación de mujeres del 39,7. ¿Qué quiere decir? Que hay una movilidad grande de representación de hombres y hay una movilidad ahí. A veces es positiva y a veces es negativa. En la legislatura, pero sí se ve que desde el 1996 al 2000, con un porcentaje del 23,9 a la aplicación de la ley, aunque sea variable, para llegar a un 39,7%, pues hay realmente cambios. Pero ¿qué consideraciones haría efectos de micromachismos en este caso? Pues que los análisis sobre la representación y la intervención de la mujer deben de continuar con estudios más cualitativos, con estudios sobre los movimientos, renovaciones, permanencia, etcétera, etcétera, en los puestos de responsabilidad, haría una segunda consideración, que no solo se trata de la ley electoral o de leyes en general, que son necesarias políticas públicas capaces básicamente de alterar y modificar el sistema de valores en los que se sustenta y se ha sustentado el machismo y el modelo, el sistema patriarcal. O sea, hay que seguir manteniendo esa vigilancia y esa observación. Y haría ahora otra pregunta. ¿Es sostenible la actividad institucional y parlamentaria? ¿El lenguaje? ¿La comunicación? ¿Las entrevistas? ¿La crítica política? ¿La imagen que se transmite de la mujer? Bueno, para contestar a la pregunta no me queda otra que poner algunos ejemplos. Voy a poner algunos de si es sostenible, si el lenguaje es correcto, si la imagen que se transmite es adecuada a los cambios que se dice que se quieren plantear, si la crítica política es razonable y en el ámbito de la política. Voy a poner algunos ejemplos que conocéis todas, por otro lado. Bueno, el atuendo del día de la Pascua Militar de Carmen Chacón, que hizo un discurso bastante interesante que no escuchó nadie. Solo todo el mundo hubo horas y horas de explicaciones sobre el traje, los ojos, el pelo. Aquella cosa también salió de Teresa Fernández de la Vogue, de la vicepresidenta, tras aparecer en una revista de moda, pongo más micros y ahora más contundentes. Las declaraciones del alcalde de Valladolid, no me detendré, las conocemos todas. Eso ya es de micro a macro y casi apología del machismo y la violencia. Berlusconi, aquel gabinete demasiado rosa que dijo cuando estaba en presencia de las ministras del Gobierno de España. También el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emilio García Page, refiriéndose a Cospedal. Cañete, el secretario de Organización de Huelva, también refiriéndose a Cospedal, creo. Un concejal de Izquierda Unida, refiriéndose a Concejal, a Cospedal del Venegá, refiriéndose a Soraya de Santa María. Bueno, no me da tiempo a explicar, unos eran de carácter muy ofensivo, de carácter sexual, como el del Venegá. Otras mandan a las mujeres a hacer un punto de cruz, otras declaraciones hablan, bueno, conocéis. Luego hay más críticas, o sea, a la hora de transmitir la imagen de las mujeres que están en la política, con el cargo que sea, por tener hijos, por no tenerlos, por estar más gordas, por estar más flacas, por cuidar de los hijos, por no cuidarlos. Es decir, hay ahí toda una serie de ejemplos, que he puesto una serie de enlaces, que posteriormente, como pasaré la intervención, y destaco la última, porque me parece interesante, que es el seguimiento que desde eldiario.es, hay otras herramientas de este tipo, se va haciendo de denuncias, o de casos, o de vídeos, o de situaciones que las mujeres han entendido como situaciones de micromachismos y de violencia. Esa sería la parte más institucional. Y los partidos... Uy, ahora me he equivocado. Y los partidos, empiezo... Ella planteaba... Yo estoy en EQUI, en este caso voy a hablar primero de la estructura y después de... ¿Cómo voy? Vale, bueno, ya estoy terminando. Bueno, en nuestro caso, se sigue el modelo del Partido Verde Europeo y, por tanto, no hay ni secretarios generales ni portavoces. Hay siempre coportavoces, un hombre y una mujer, en todas y cada una de las estructuras internas y externas, siempre. No hay una figura única, nunca. Siempre hay un hombre y una mujer. Da igual en grupos de trabajo, en mesas territoriales, en los órganos de... Si hay listas por delegación, siempre han de ser paritarias y, si no lo son, son penalizables. Es decir, si tienes la capacidad de nombrar 60 delegados y tienes 20 mujeres, tu número será 40, no será 60. Solo será 60 si nombras o si eliges 30 hombres y 30 mujeres. Y eso, bueno, pues es una... Las delegaciones, por eso, siempre son paritarias. Si no, quedan reducidas hasta que quede paritaria, ¿no? En las listas para externas, de primarias, tanto internas como de cargos de representación, siempre son paritarias. Ahora se ha abierto en la Asamblea que vamos a hacer este fin de semana un debate sobre impares. Es decir, como medida de transición, las listas han de ser paritarias, cremalleras y, además, ocupados los números impares por las mujeres. Esto ya lo hace el Partido Verde Europeo. Sé que quizás sea polémico, pero se abre ese debate que ya lo hacen. Es decir, se trata de eliminar que, cuando hay pocos puestos a elegir, el orden de hombre-mujer dé, como consecuencia final, grupos de mayoría de hombres. Y, por tanto, estas son... Y ahora pongo micro y no tan micro. Ahora, otras cosas. Que es así, yo he contado las medidas estructurales que tomamos para que realmente la visibilidad y la representación esté garantizada. Ahora voy a hablar de cosas que pasan, ¿no? Hay cosas que las leí en las Asambleas de Feminismo Sol, otras que las he sacado de mi propia experiencia y otras de las reflexiones que hemos compartido. El lenguaje, el espacio, los contenidos, las agendas y el tiempo. Me parecen cuatro cosas muy importantes a tener en cuenta. El lenguaje sexista. Es verdad que se utiliza el femenino combinado e incluso el femenino único, pero muchas veces acompañando de macho, chaval, hijoputa, etcétera, etcétera. Es decir, se desequilibra el esfuerzo por el lenguaje por una segunda parte que desautoriza lo propio que acabas de plantear. Luego, tonos muy paternales y de tutelajes en los partidos y en la política. Espacio y contenidos. La ocupación del espacio es una cosa muy llamativa. La mujer siempre acaba por quedarse en la esquina última y no llegar a colocarse en la rueda de prensa, en las mesas, en el debate, suponiendo que haya igualdad. Los modelos de actividad son muy poco inclusivos. No en grupos, no en espacios muy formales, distantes, de arriba a abajo. No hay espacios mucho más colectivos que favorecen mucho más el diálogo y la incorporación. Tono agresivo y autorías no atribuidas. Es decir, muchas veces la autoría de una propuesta es de una mujer, pero no se nombra. Acaba no apareciendo esa autoría atribuida. Poco respeto y atención en intervenciones de mujeres. Infravalorar la aportación de ideas, poca complicidad, alianzas y acompañamiento en el proceso de inicio de las mujeres. En las agendas, pasa un poco lo mismo. Si controláis agendas, siempre hay temas que quedan al final de la agenda del día, como un tema reiterativo, sectorial, que no es tan importante porque no parece o no se le da esa visibilidad de importancia. El reparto de la actividad y la presencia es muy asimétrica. El tiempo es súper expansivo. Nosotros también hemos entrado en un debate en las dinámicas de grupo, el equilibrio entre las intervenciones de hombre y mujeres. Porque los hombres tienen una tendencia a expandirse en el tiempo, en el espacio, en el horario, en el turno y en el tono. Entonces, como tienen esa tendencia natural, pues de alguna manera se tienen que hacer dinámicas de grupo que de alguna manera favorezcan caminar en otra dirección. Y tiene que decir que tiene la cosa que es mucho más conocida, quizá, que es apartar del debate común. Estamos en un espacio común, debatiendo en común, en un horario común, normalmente malo, pero común. Pero al final, hay cosas que no están en este debate y salen a otros espacios de poder paralelos. Donde normalmente las mujeres, cuando no se han ido antes, porque no se pueden quedar tanto tiempo, pues no les interesa ese tipo de trabajo o ese tipo de relación y de intervención en política. Como consecuencia, esto como consecuencia, no tengo mucho tiempo, hay mucho abandono. Consecuencia de esto que estoy diciendo, de estos pequeños micromachismos que golpean y golpean y golpean, hay mucho abandono, mucha renovación, excesivo medio escénico, pedir muchas excusas antes de empezar, es decir, es mi opinión, es la consecuencia de la presión y la agresividad en un entorno que debería de ser compartido. Y termino con unas consideraciones finales. Bueno, yo creo que por suerte la política está cambiando y el modelo tradicional de partidos está muy cuestionado, también y especialmente en sus aspectos patriarcales, y eso tendría que suponer una oportunidad de reivindicar visibilidad y cambios. No se trata de jugar con reglas impuestas, no se trata de eso, ahí juegas en un terreno adverso y vas a perder siempre. Se trata de construir nuevas formas y normas construidas entre todas, las formas son fondo, la construcción común, la inteligencia colectiva, los saberes compartidos dan una oportunidad, no solo para la participación activa, sino para poner en valor capacidades claras, contundentes y muy asociadas a la forma de entender la política de las mujeres. Y no se trata de resistir, se trata de ocupar espacios, de transformar estos espacios excluyentes, tutelados y asimétricos, en plazas y foros públicos de debate, abiertos e igualitarios, donde las mujeres incorporen el saber, para un mundo todo del saber, para un mundo que sin duda será mejor y más justo. Lo que quiero decir es que el cambio y la ocupación de esos espacios, la forma, movimientos emergentes, mucho mestizaje en nuevas formas de la política, es un ámbito que no solo debe de valer para mejorar la representación y el potencial de la intervención de las mujeres en política, sino para introducir métodos y formas que no solo son más cercanas, más asequibles a las mujeres, sino que aportan un valor positivo a la política para que esté menos encanallada y sea una política de más altura, de más capacidad, de más diálogo, de más entendimiento y desde luego de pensar fundamentalmente en los intereses comunes frente a los privilegios de unos pocos, en este caso podemos hablar de los hombres o podemos hablar de en general de los privilegiados de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Ahora, Cristina Muñoz nos va a hablar de micromachismos que parecen no serlo. Cristina es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde también curso un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Desde el año 2000 ha trabajado en puestos de coordinación en entidades de ámbito de la formación. En el 2007 entró a formar parte del Grupo Internacional ALTRAN como consultora en proyectos de planificación estratégica a la División de Administración Pública y ahora está en situación de excedencia forzosa por la labor que desempeña como jefa de gabinete del Grupo Municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido también responsable de organización en la Coordinadora Territorial de Madrid desde el 2007. Ha formado parte del Consejo Político Nacional hasta 2009 y desde el pasado julio también es la coordinadora del Consejo Territorial de Madrid. Pues ya la escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, comentar lo primero cuando me invitaron, que agradezco la invitación por supuesto a estas jornadas, me planteé qué decir, ¿no?, que es poner sobre participación política, sobre el título del debate que nos habían propuesto, sobre participación política crónica de un micromachismo anunciado. Pues lo primero que me planteé es si yo me había enfrentado a un tipo de agresión, a ese tipo de agresión, a un comportamiento sexista que es menos visible, pero que sí que forma estereotipos y marca esa desigualdad en función del género. Bueno, yo personalmente no me he enfrentado o no me he dado cuenta, pero sí empecé a reflexionar por los ejemplos que han dado anteriormente, que ha dado Inés, no los de León de la Riva, que evidentemente eso es machismo puro y duro, pero sí comentarios que se han hecho de y contra líderes políticos, porque si la política tiene un desgaste personal, lo tiene mucho más alto cuando quien quiere representar a los ciudadanos es una mujer. El primer ejemplo que me vino a la cabeza fue la pregunta que formularon recientemente o el cuestionamiento que hicieron sobre si Cospedal sabía o no utilizar una aspiradora. Yo me imagino que nadie se lo ha planteado sobre Bono y tampoco sobre Barreda, pero sí sobre Cospedal. Otro planteamiento, otra frase que a mí me ha llamado la atención y que se ha repetido varias veces, ha sido sobre si una señora está, también lo he comentado antes, más o menos obesa, si puede ser representante o tener un cargo en sanidad. Este planteamiento, no sé si recordáis, se hizo en relación a Leire Pajín, cuando salieron unas fotos suyas en bikini. Este planteamiento se está haciendo actualmente sobre la ministra Vega de Sanidad, pero este planteamiento nunca se ha hecho con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y que, dicho sea de paso, dice que está bien comido, pues algo que es evidente, pero nadie cuestiona si él puede ser un representante en el ámbito de la salud y si su obesidad o no, su volumen puede afectar a la salud. Esto sí se hace repetidamente con las mujeres. Por plantear o por llevarlo un poco al ámbito de mi partido, pensé, a mí me vino a la cabeza rápidamente, pero porque lo vivo más en primera persona, el estereotipo que se ha formado en relación a la portavoz que tenemos. Nada más nace el partido, al poco, al año muy poquitos meses, nos desayunamos una mañana con una viñeta, no creo que la recordéis, la tengo aquí, pero como la sala es muy larga, no creo que podáis verla. Fue una viñeta en el mundo donde venía Rosa Díez vestida de dominatrix, con un mini vestido de cuero, con unas botas de tacón alto y una fusta de tres colas y ponía ama rosa. En esa misma viñeta venían otros líderes políticos, pero no de esa guisa sexista como el que le pusieron a ella. Bueno, pues a continuación y desde entonces ha venido a ser comentarios continuos. Que si es una mandona, en palabras de Maruenda, o que si es una señorita Rottermeyer, en la entrevista recientemente que le hicieron a Rosa Risto Mejid en el programa Chester. Bueno, pues yo creo que es fácil formar esta idea, formar el ideario de que una señora que manda es una mandona. O sea, esto yo personalmente lo veo y lo veo en ella. Y creo que este tipo de planteamientos son una gota fina a las mujeres que están en primera línea de la política. No obstante, el título de la ponencia, el título que quise poner para reflexionar sobre esta idea a la que di vueltas fue este micromachismo que parece no serlo. Estos halagos que se formulan en relación a las mujeres, y ahora voy a explicar o voy a poner alguna frase para definirlo, que creo que igualmente hacen bastante daño y marcan una desigualdad por razón del género. Estas frases a las que me refiero, que son de uso cotidiano, son, por ejemplo, yo siempre digo que las mujeres sois mucho más listas, inteligentes, hábiles, pacientes, estupendas, que nosotros los hombres. O las mujeres siempre tienen razón. Para mí estas frases encierran una generalización un poco absurda y ocultan un paternalismo que no es necesario. Entre las mujeres las hay listas y brillantes, como torpes y menos inteligentes, en la misma medida que lo hay entre los hombres. Estas frases también se escuchan en una visión, en una versión más interiorizada. Nosotras somos más listas que los hombres. Bueno, pues solo hace falta reformular esa frase para ver lo peligroso que es. O sea, el que un hombre pueda decir, nosotros los hombres somos muchos más listos que las mujeres. Bueno, pues evidentemente es peligroso admitir estas frases con naturalidad. Y estas frases se dan en todos los ámbitos. Se dan en el ámbito privado, con un consejo de administración de mujeres haría que la empresa funcionase mejor. O en el ámbito de la política, con si las mujeres gobernasen no sería mejor. Yo creo que un consejo de administración con una presencia razonable de hombres y mujeres sería lo mejor para la empresa. Y en relación a la política, bueno, pues para mí el ejemplo sería Margaret Thatcher. El hecho de que lo dirija una mujer no hace que vaya mejor. Tampoco hace que vaya peor. Simplemente no se define por qué sea mujer. Esta reflexión la he querido traer porque hace un par de meses leí un artículo en El País que se titulaba Más mujeres, señores consejeros. Y exponía, bueno, pues un activista de la organización Paridad en Acción fue a un consejo de administración de Telefónica a preguntar por qué no había más mujeres allí sentadas en el consejo de administración. Bueno, pues César Alierta contestó lo siguiente. En lo que respecta al tema de las señoras, se está haciendo un esfuerzo. Bueno, no es un esfuerzo, porque yo estoy convencida de que las señoras son más listas que los hombres. Bueno, sin embargo, en ese momento, que fue hace un par de meses cuando fue, el consejo de administración solo tenía un 5,5% de mujeres dentro, muy por debajo de otras grandes empresas, como es el Banco Santander, que tiene un 25%, o Mediaset, que tiene un 6,6%. César Alierta en ese artículo, bueno, evidentemente en el consejo de administración, también dijo que era interés de los accionistas y de las mujeres que ocupen cada vez más puestos directivos. En el artículo también venían declaraciones de Vivian Redding, la que era entonces y ya es ex vicepresidenta de la comisión, que el 60%, es un dato que yo no conocía, el 60% de los titulados universitarios son mujeres. Entonces, que Europa va hacia una población más envejecida, hacia un menor índice de natalidad y que son necesarios todos los cerebros y la mitad de ellos son mujeres. Y evidentemente, pues tiene toda la razón del mundo, ¿no? La situación es tal que la población envejece, que el índice de natalidad decrece y que señalaba el artículo también en una exposición, ¿no?, un balance que mostró a Alierta donde venían distribuidos por sexo sus empleados. Menores de 35 años tenía en la misma proporción un 50% hombres y mujeres, pero según subía y ascendía a la edad, iba teniendo una menor proporción de mujeres. Y ya a partir de los 55 años era una diferencia bestial. Y es en esta edad, en la edad en la que la mujer puede ser madre cuando hay unas mayores diferencias. Evidentemente, esto no solo ocurre en la empresa privada, ocurre también en la administración pública. Esta mañana hemos tenido un pleno en el Ayuntamiento de Madrid y se ha pedido la dimisión de un concejal del PP, don Esteve, del distrito de Hortaleza. No sé si habíais podido escuchar sus declaraciones, pues si no las habéis podido escuchar me he traído el audio, mejor que leerlo. Es muy cortito, no dura dos minutos. En las que él explicaba de forma innecesaria, porque era un cargo de libre designación, pero explicaba de forma innecesaria por qué había decidido despedir y prescindir del número 3 de su distrito, que era una mujer, lo pongo, de verdad que no dura mucho. Creo, de verdad, que los vecinos de Hortaleza se merecen en todo momento una total dedicación, cosa que doña Andelia Roel prefiere conciliar su vida personal y familiar, que alabo, es una decisión muy personal, pero yo necesito el máximo rendimiento y el máximo número de horas de trabajo que se puedan prestar. celebró, y así se lo dije en su momento, su feliz maternidad hace un año y el compromiso, que fue un compromiso además de sustitución y promoción directa, como lo es ahora, pues fue lo que me llevó a elegirla y en este momento a preferir esto un máximo rendimiento. Muchas gracias. Bueno, pues lamento deciros que este señor no ha dimitido, o sea, ha sido algo que hemos pedido los tres grupos de la oposición, pero han decidido que permanecía en el puesto. Y bueno, es algo, lo he traído como ejemplo, evidentemente no es un hecho aislado, es algo que viene a ser común. También he querido mirar para la reflexión, un poco para la ponencia que nos habéis pedido que os enviemos por escrito, qué proporción existe también hoy en día en los cargos políticos de primer y segundo nivel. Y ya básicamente lo ha comentado antes también Inés, pero yo he mirado un estudio que hicieron al inicio de la legislatura, donde los altos cargos nombrados por Rajoy eran un 28%, secretarios de Estado un 25%, me refiero evidentemente a la parte en la que hay mujeres. Y bueno, no es muy distinto, aunque sí que es verdad que el PSOE ha tenido y ha iniciado los ejecutivos paritarios, la cifra de secretarios de Estado venía a rondar igual entre un 25 y un 30%. En el Parlamento Europeo, institución que tenemos que mirar para poder llevar a cabo políticas de igualdad, en la comisión que ha presentado Juncker existe un 32% de cuota, o sea, de la proporción de mujeres que hay, pero sí que en el Parlamento Europeo ha extendido un poco más el número de mujeres, en parlamentarias europeas casi llega al 40%. Bueno, pues evidentemente no voy a decir nada nuevo, yo creo que lo que puede hacer cambiar la situación actual es tratar de luchar por la igualdad. Leí también un informe sobre la igualdad en España y lamentablemente los recortes se han aplicado de una forma muy dura, un 50% de recortes en las políticas de igualdad a nivel estatal, un 30% en las comunidades autónomas y el informe CEDAT, Sombra España, que se ha presentado ante las Naciones Unidas, también reflejaba datos que a mí me parecen muy significativos, que son la eliminación de la única asignatura obligatoria con contenidos de igualdad, el que no existan un número de plazas suficientes públicas o privadas para niños menores de tres años, que es necesario para incorporar a la madre y a la mujer después al trabajo, y otro de los datos que aportan, que me parece muy importante, es que no hay una ley íntegra contra la trata. Bueno, son cosas que evidentemente entre todos, entre todos los responsables políticos, tenemos que intentar hacer por cambiar. No me quiero extender mucho más, evidentemente las desigualdades están en la proporción que existe, es importantísima, pero también he ido a mirar la composición de los órganos que se supone que tienen que aplicar las políticas o idear las soluciones para paliar esta situación, que son las comisiones de igualdad. Me he ido a mirar quién compone la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo y cuántos hombres hay. Pues hay en el Parlamento Europeo un 14% de hombres, en el Congreso de los Diputados hay un 12% de hombres y en la Asamblea de Madrid hay un 11% de hombres. Creo que también es significativo y que tenemos que tenerlo en mente. Y básicamente, no me quiero, repito, extender mucho más, porque sí me gustaría que hubiese un debate, aunque sea corto. Creo que la apuesta de la de todos, por lo menos la que nosotros tenemos, es la lucha por la igualdad y que los tratamientos que está habiendo ahora, las medidas de acción positiva, pues son tratamientos de choque para paliar las desigualdades, pero que tiene que haber un cambio profundo de mentalidad para que durante los programas infantiles que todos vemos, en los anuncios se ven anuncios que están orientados únicamente a mujeres, es decir, los productos de limpieza o los productos para bebés que parece que solo tienen madre. Eso es lo que tiene que cambiar, porque los anunciantes saben que son las madres las que están viendo esos programas, pero también son los niños los que interiorizan que quien les tiene que cuidar es la madre y no el padre. Terminaremos con la discriminación cuando los estereotipos cambien y pueden cambiar cuando haya una presencia equilibrada de mujeres y de hombres, ambos en la misma medida en todos los ámbitos de la sociedad. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina.